Miriam Germán Brito, compueblana de la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente del municipio de Salcedo, procuradora general de la República, una mujer de una dilatada carrera judicial, brillante Miriam, dedicada a tiempo completo al ejercicio del derecho y a la academia, y que independientemente de que creo que su trabajo en el Ministerio Público no ha sido lo que esperaba, por eso a mí no me gusta crearme muchas expectativas en la vida, porque generalmente cuando te creas muchas expectativas tienes que llenarlas, y aunque hagas un buen trabajo la gente quiere más, la gente exige más, creo que Miriam no ha hecho una mala gestión, pero no ha sido lo que la gente se esperaba, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el derecho, sobre todo cuando eres Ministerio Público, tu éxito se mide en base a resultados, como todo en la vida, pero cuando hablamos de derecho penal, que es precisamente el que es el Ministerio Público, se mide, repito, tu éxito en base a las sentencias que adquieras, a las condenas definitivas que adquieran el principio de la cosa irrevocablemente juzgada, y este Ministerio Público, lamentablemente a tres años, ha sido una vergüenza, todavía no han conseguido la primera sentencia, la primera, no han conseguido, no han condenado a nadie, y a los procesados en los casos de corrupción, que ha sido su buque insigne, su mayor logro, le han variado la medida de coerción, de prisión preventiva, a medidas menos gravosas, porque el Ministerio Público ni siquiera ha podido presentar acusación, en algunos casos. Bueno, eso por ese lado, aún reconociendo el trabajo de Miriam, que aparte de que ha tenido que cargar con una presión social muy grande, porque ha venido a enfrentar un mal de décadas, aparte de eso, tiene una gran lucha interna, porque sus principales colaboradores se están matando porque quieren su puesto, ese es otro punto, tanto Jenny Berenice como Camacho, los dos sueñan, anhelan, se masturban pensando en la Procuraduría, ay la Procuraduría, ay la Procuraduría, ay yo quiero ser Procurador, ay yo quiero ser Procuradora, eso es un sueño, eso es un sueño que tienen de siempre, entonces Miriam también ha tenido que cargar con eso, y ahora, amigas y amigos televidentes, como si esto fuera poco, nuestra querida y dilecta magistrada, Miriam Germán, ahora, está siendo amenazada, está siendo amenazada, y hoy, Miriam acaba de confirmar, que recibió amenazas, de muerte, de estas intimidaciones, fueron dirigidas, a uno, de sus hijos, escuchen esto, textualmente dice, lo que me afectó, fue que alguien, que mandó un mensaje, por WhatsApp, diciendo, que si le tocaba a su gente en las cárceles, yo no sé cuáles son sus agentes, eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía, el que escribía, y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo, le dijo a la Procuradora, dijo la Procuradora a la prensa, yo creo que, hay que estar muy loco, muy descerebrado, para usted, textearle, semejante acusación, perdón, semejante amenaza, a la jefa, del Ministerio Público, de cualquier país, aunque en este país, no sorprende nada, porque aquí, amenazan al Presidente, constantemente, por los medios de comunicación, incluso hacen videos, amenazando, al jefe del Estado, yo no quiero minimizar, yo no quiero minimizar, bajo ninguna circunstancia, las amenazas, a la magistrada Procuradora General, de la República, es una figura de primer orden, de una gran importancia, y está haciendo, una buena labor, aunque con sus limitaciones, y dificultades, pero si el jefe del Estado, lo amenazan, constantemente acá, y no solamente, en un texto, porque imagino, que si pudieran enviarle texto, les enviaran más, hacen audiovisuales, imagínese usted, a otros funcionarios, no minimizamos lo de Miriam, las autoridades, tienen que actuar en consecuencia, tienen que aprofundizar, tienen que dar con el paradero, deben hacerlo, existe todo un mecanismo, para investigar, y tendrá que hacerse, pero yo creo, yo creo, que no debemos alarmarnos, porque repito, si al presidente, que lo amenazan públicamente, con matarlo, constantemente, hasta personas, de avanzada edad, hasta adultos mayores, lo han hecho, en este país, hasta adultos mayores, toman un teléfono, toman esto, y amenazan al presidente, de la república, y los descerebrados, de algunos sectores, populares del país, también aprovechan la ocasión, porque aquí, es tanta la fiebre, de hacerse viral, que cualquiera hace lo que sea, y como no hay sanciones, ejemplarizadores, tan fuertes, aquí hace de todo, así que yo no puedo, no me atrevo, no dudo, que cualquier loco viejo, le textó a la magistrada, para que después, para que después, lo den a conocer, no puedo descartar nada, porque imagínense ustedes, si al presidente, lo amenazan aquí, que será a la procuradora, no podemos descartar nada, aunque si, hacemos el llamado, para que se actúe, en consecuencia, y se llegue, hasta las últimas, consecuencias, procesen, al que encuentran culpable, yo voy a hacer un video, también amenazando a alguien, para hacerme viajar, creo que me hace falta, si, bueno, vamos a cambiar radicalmente, de tema, vamos con el general, acá del comando, general Matera, creo que está haciendo, una buena labor, por el general, aún con las dificultades, que existen, esta es una plaza, muy difícil, esta es una plaza, muy difícil, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, es difícil, aquí pasan muchas cosas, y hay mucha delincuencia, y mucho crimen organizado, y además, tiene la particularidad, de esta provincia, de que tiene, los grupos populares, divididos, los sectores, cuando no es un sector, es el otro, aparte del crimen organizado, y la delincuencia, también hay que tratar, con los grupos, hay mucha presión, para un, cuerpo del orden, y cuando no es una huelga, en San Francisco, es en uno de los municipios, es decir, cuando no es un sitio, es en el otro, y aparte de que las autoridades, no hacen nada, para resolver el problema.